Avanzan los trabajos de pavimentación en el tramo adicional que se adelanta en el corregimiento kilómetro 12. La obra que actualmente está en ejecución corresponde a 421 metros lineales que impactarán positivamente a sus habitantes y permitirá una mejor movilidad por este sector. Sobre los trabajos, Manuel Enrique Arroyo Acosta, habitante del corregimiento, dijo que Bueno, me siento bien porque ya está mejorando todo. Esto estaba bastante deteriorado. Bueno, ahora con este cambio ahora va mejor. Va a ser mejor que antes ya. Cabe recordar que para la intervención en este tramo de la obra hubo que hacer modificaciones a los diseños y agregar material para reforzar la subbase, así como una obra de drenaje, por lo que fueron adicionados 7.504 millones de pesos al contrato inicial. Ya se había entregado un primer tramo que va hasta la sede de la institución educativa kilómetro 12. Finalmente, con estos trabajos se complementarán un pavimento rígido, un total de 1.607 metros lineales. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.